Ya salió una supuesta información que confirmaría que Ana de la Reguera sería la otra que hizo que el matrimonio entre Alfonso Herrera y su esposa acabara. Sin tiempo que perder vamos a platicar un poco acerca de esta información. Sean bienvenidos a Famous Clause Up. Alfonso Herrera daría a conocer que se separaba de Diana Vásquez, pero que ambos habían decidido hacerlo de la mejor manera. Pero sería el amigo de un actor que diría que Diana no le quedó de otra, ya que habría descubierto que Alfonso tenía una relación con Ana de la Reguera y que él va en serio con esto. Pero Ana le colocaría unas condiciones y es que para poder estar con ella tiene que dejar a su esposa legalmente, es decir, divorciarse de Diana porque Ana no quiere quedar con el papel de la tercera. Y efectivamente este amigo fue el que daría a conocer que el matrimonio no acabó en buenos términos como lo dice Alfonso Herrera. Este matrimonio acabaría ya que en la relación no existía el amor ni el cariño. Desde que comenzó la enfermedad mundial el matrimonio se acabaría debido a su agencia de trabajo. Además fue en ese momento que Alfonso tuvo contacto con Ana de la Reguera, así que el papel que ella tuvo fue el de la otra. Aunque tanto Ana y Alfonso se conocieron desde el año 2012 y tuvieron una amistad pequeña, sería en el 2021 que se volvieron a encontrar. Y allí fue cuando iniciarían una relación en secreto. El año pasado estarían trabajando en la filmación de la película Que Viva México y allí tuvieron mucho tiempo para estar juntos y así fue que se daría esta relación de una manera rápida. Sería el actor el que buscaba primero a Ana y que en una ocasión se cambiaría del hotel en el que estaba hospedándose para irse al de ella. Todos en la producción y sus compañeros de trabajo sabían lo que estaba sucediendo, pero no se metían en ese asunto y por supuesto que la esposa de Alfonso se dio cuenta. Además que le llegaron muchos rumores de lo que ocurría entre su esposo y Ana. Luego de esto comenzaría a dudar cuando la esposa de Alfonso le dice que ya sabía todo. Como la relación no estaba bien, él aceptó lo que hizo y le dijo que en ese matrimonio no era feliz, por lo tanto le pidió el divorcio. Primero Diana no le quería dar el divorcio hasta que aceptó debido a algunas actitudes muy malas que tuvo Alfonso. Por eso Diana la mejor decisión que pudo tomar fue haberlo dejado, aunque esta decisión y lo que su esposo hizo la afectó muchísimo. Obviamente que Alfonso no la pensó dos veces, se iría de su casa a vivir a un departamento cerca donde vive Ana y cada vez que puede se quedan juntos. En estos momentos Alfonso está muy enamorado de Ana, pero lo que le preocupa es que se lleguen a enterar de su divorcio y que esto ocurrió debido a que no le fue fiel a Diana y está seguro de que eso puede afectar su imagen. Y los siguientes planes que tienen es que Ana quiere vivir junto a Alfonso en un departamento que tiene en los Estados Unidos y como él quiere seguir creciendo como profesional en su área, tal vez se vaya con ella. Por ahora como todo está nuevo, no van a dar a conocer su noviazgo o la relación que tengan, sino hasta que todo se calme un poco, esto con el fin de decir que ambos se llegaron a enamorar cuando se encontraban sin compromiso. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones del contenido que subimos y síguenos en Facebook. Esto fue Famous Close Up, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!